Hola, una sincera y absoluta disculpa a todas las personas que me estuvieron recomendando muchísimo este juego durante mucho tiempo, perdón, debí probarlo antes. Y bueno, este video, gameplay, es el que mayor identidad visual tiene en el canal, no tengo nada más que decir, disfrútalo, siéntate y come algo, suscríbete y empecemos. Ok, vamos a elegir las armas que mejor uso, las que más versatilidad me dan, la espada y la resortera, y es que en este juego todo se vuelve muy frenético, y todo, absolutamente todo tiene interacción, hay en total 4 stages, y el juego básicamente se trata de matar dummies, matar hordas de dummies como estos, y que hacen ruidos chistosos amigos. Esta es la resortera amigo, que se puede combinar con la espada de esta manera, para matar enemigos desde lejos, va a ser fundamental. Y aparte de esta mecánica también tenemos el parry, que nos sirve para devolver proyectiles, o mejor dicho, redireccionarlos, así. Que satisfactorio amigo. La estrategia para esta wave es sacar una puntuación alta, pulsando, ves ese por 2, bueno ese por 2 se activa cuando usas el trampolín, tenemos que devolver algún plomazo a los fans de MAD, a los NPCs. Bueno y ahora si, 1, 2, 3, 4, y 5, falta 1, 6. Buena, esa era la que buscaba amigo, a ver niños júntense por favor, que ya viene el hombre morado por favor. Uy, no hermano, buena, no hermano, que bonito, otra, buena, ya está, ya está, a todos y con todo, 1, 1, 2, ya está, dale, contra el primer boss en FA, el primer boss es Jason, Jason, Jason ya te vi. Hay que aprovechar que está lejos, parreado, 1, 2, 3, ok, mal parreado, para atrás, 1, 2, 3, 4, parreadísimo amigo, 1, 2, 3, ya está, ya, dale, ya me dan las botas cohete, sí, ya me dan las botas cohete. Te compro algo bodeguero, te voy a comprar el lanzallamas, ya está, dale. Dámela en tiempo por favor, dámela en tiempo por favor. No, no me la des así amigo, no me la des así, no me des una A amigo. Tiempo 8, 27, pero porque, dale, dale, me da igual amigo, esta vez me va a dar igual. Bueno, sí, ahora sí, segunda stage, tenemos ahora el lanzallamas, con lo que podemos hacer eso. No pregunten de dónde sacan los gritos, que tranquilamente podría ser algo muy raro. Pero mira, a esto es a lo que me refiero con el lanzallamas amigo, el lanzallamas tiene una bomba. Y a ver, el lanzallamas no es infinito, cada bomba te gasta más o menos un 25% de su carga. O sea, tenemos 4 bombas full carga hasta que nuevamente se recarguen. Pero la contra del lanzallamas es que no te, no te recupera vida. Uno sí puede recuperar vida matando NPCs, pero a espadazos, pero no con el lanzallamas. Y ahora sí, empezamos, 1, 2, 3. Dale, ya recuperé toda la vida ya, dale mi amigo, ya ahora sí, dale, intermission. Ok, aquí sí no compro nada porque solamente tengo 50, así que, amigo, regrésate a tu bonito hueco. Uy, no, espérate, espérate, se me está complicando esto. Uy, casi, 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 dale, dale, vamos mejor arriba, vamos mejor arriba, ok. Ahí están todos, 5, 3, 2, 3, buena. Buena. Gira, 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 dispara, dispara, dispara. Ok, no me di cuenta de eso. Uy, ok, ok, dale, dale, vamos a tener que subir y hacemos esto. Excelente, amigo. Una, dos, y tres. Dale, 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 dale. Casi 400 mil. Ya 400 mil. Nah, bro. Es satisfactorio, amigo. Sería una pena que no te estuvieras suscribiendo ahorita. Listo. Ok, ahora nos toca contra el segundo boss, que es el capitán que se presenta con una onda expansiva incluida. Está bien bonito, la verdad. Dale, hay que quemarlo, amigo. Aquí uso yo bastante eso, pero también se puede parrear. Ataca, ataca. Buena, sí recupero, ayuda. Un, dos, tres. Buena. Cuidado. Un, no. Un, dos. Ay, casi tres. Un, dos. Ok. Una. Cuidado con esto. Dos. Tres. Dale. Un, dos, tres. Buena. Nah, este ha sido mucho más fácil que el Jason, amigo. ¿Qué pasó, amigo? Armadura de batalla, es previa señala, hamburguesa de queso o el reflector. Voy comprando ya la katana. Y ahora sí. Me voy a quedar con el reflector, amigo. Voy a ir con todo, amigo. Porque realmente, realmente estoy loco, amigo. Este es mi gameplay, por favor. Este es mi gameplay. Y el reflector hace esto, amigo. Devuelve los proyectiles, así que me puede sacar de muchos opuros. Muerte cero, ese. Tiempo, ese, por supuesto. Y puntuación, obviamente, ese, amigo. Nah, hermano, puntuación, ese. Rango final, X, amigo. Ese de sexo, amigo. Huele a sexo. Ok, entramos a la parte más difícil. Aquí todavía no me permito perder. Aunque es probable que suceda. Lo bueno es que con la katana ya puesta, puedo redirigir los balazos de mejor manera. Sobre todo si son múltiples balazos como los que recibió mi tío en aquel acontecimiento en 1987. Lo que sí va a ser muy molesto va a ser cuando aparezca Diego Sniper, amigo. Tú te preguntarás, ¿Quién es Diego Sniper? Pues lo mismo se pregunta a DJ Mario. Y también una de las cosas que más molestan son estas cosas rojas de aquí. ¿Qué? ¿Las puedo matar de esta manera? No, espérate. No, no de esta manera. Ahora sí. Así, hermano. Hay un miniboss en esta parte que es un cañón. La cosa es que mucha gente lo mata al principio. Yo esta vez lo quiero utilizar a mi favor. A eso es a lo que me refiero. Hay que utilizar todos los misiles a nuestro favor. Ya, tengo que apuntarlos a todos. Aquí, aquí, aquí. Uy, ok. Me cayó parte del cañón. Vale, muerto. Buenísima. Dale. Dos, tres. Bueno, ahora sí. Vamos con el cañón. Ahí está el cañón, amigo. Cuidado. Que caiga, que caiga, que caiga. Dale, buena. Hay que darle esa X, amigo. Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Siguiente wave, amigo. Siguiente wave. Pero ahora sí. Ya hay que tener mucho cuidado porque aquí empieza a aparecer Diego Sniper, amigo. Tienes Diego Sniper. Y aquí ya hay cañones por montón, así que hay que tener mucho cuidado. Ahí lo va a caer. Bien. Dale. Ya, vamos. Pues somos Diego Sniper. Ok. Aquí fue su... Ok. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, ok, ok. Lo acabo de evadir. Pero es que ¿sabes cuál es el problema? Que sus... Que sus balas me bajan un montón de vida. ¿Dónde está Diego, amigo? Lo más molesto ahorita es el Diego, amigo. No le di, no le di, no le di, no le di, no le di. Tengo que subir, tengo que subir hasta allá. Bien, se murió. Echaron su grito. Ese es el GG del Diego Sniper, amigo. ¿Sabes qué es lo malo? Que no estoy utilizando para dar el reflector. Pero, dale. Igual tengo el lanzacohetes. ¡Buena! Penúltima wave, señores. Penúltima wave. Hay que buscar dónde van a estar. No le di al Diego. Diego Sniper, te odio, de verdad. Con todas las ganas del mundo te odio, amigo, de verdad. Me necesito matar las cosas rojas, amigo. No, pero es que los odio muy bien, amigo. No, no hay cañón, no hay cañón. Ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno. Dale, dale, excelente. Buena. Buena. Dale. Una. Dos. Y tres. Hay que matar a ese gigante, rápido. No, 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 no se muere, no se muere, no se muere, no se muere. Apunta bien. Dale, vamos. Vamos, señores, vamos, vamos. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Dale. Vamos, caemos acá. Y matamos al gigante que nos faltaba. Ya, ahora sí, vale, vamos. Una. Dale, primero me bajo las cosas rojas. Bien. Está súper lejos el Diego Sniper, amigo. Bien. Ya lo vi, me estaba buscando por acá. Dale, ven por acá. Amigo, ¿por qué no te mueres, por favor? Amigo, no te la vives ahora. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, tres, un, tres, un, tres, un, tres, un, tres. Vamos. Y, ¿cuál es el problema ahorita? Este para mí es el boss más molesto de todos. Dos. Tres. Cuidado. Ok. Aquí hay que esquivar todo, amigo. Buena. Uy, no, no se lo parré. Ok, me bajó mucha vida. Vamos acá con cuidado, amigo. Buena. Buena. Lo quemamos, hay que quemarlo. Dale, dale. Ok. Dale, aléjate, aléjate, aléjate. Una. Dale, nos recuperamos un poco. Ya, dale, vamos, vamos. Esquívalo, esquívalo, esquívalo. Buena, bueno, mi amiguito. Dale. Falta poco. Esta se la volvemos. Dos, tres. Uy, cuidado con esa. No es la que se parrea, amigo. Dale, dale, que ataque de nuevo. Uy, man. Lo matamos, lo matamos. Bien. Y no perdí ninguna vida. No, hermano. Rotísimo. Dale, nos vamos a la última ronda con todas las vidas full, amigo. Primera vez que logro esto, amigo, y con la puntuación más alta. Yo creo que absolutamente me quedo con esto. Y a ver, ¿qué más puedo obtener? Y armadura de batalla. Me quedo con la armadura de batalla, amigo. Ya está, amigo. Tengo absolutamente todo lo que buscaba. Sí, voy a comprarme un lanzador múltiple de cohetes. Ya está, amigo. Señores, definitivamente este está siendo mi gameplay favorito en cuanto a... A que estoy dando un buen espectáculo, ¿sabes? Muertes, cero. Tiempo. Tiene que darme ese, me imagino. Sí, ese, hermano. 15 minutos. Menos de 15. Y puntuación, ese, ¿no? Uy, no, amigo. Rango final, X, amigo. Nada, increíble. Dale, vamos con la última. Y aquí, hermano, con todo respeto, después de tantas horas de grabación en este punto, en la cuarta stage, ya estoy permitido perder. Pero dale, si voy a perder, voy a perder con honor, baby, mano. Defendiendo a mi cerro, amigo. Dejando el nombre de mi cerro en lo alto. Ya creo que ya están todos juntos. ¡Oh, no! Espérate. Me puse a bailar de la nada, bro. Bro, activó el emote, por casualidad. Ok. Y ya está. En la última wave, amigo, pierdo siempre dos vidas. Y ni qué decir ya en la parte final. O sea, en esta parte ya pierdo más de... ¡Uy, hermano, los delgazos! ¡Los delgazos, amigo! ¡Uy, no, hermano, los delgazos, los delgazos, los delgazos! Ok, ok, los delgazos, amigo. Hay que tener mucho cuidado con ellos, porque ellos son muy molestos, sobre todo en la parte final. Diego Sniper, ¿es en serio? ¿Dónde estás? Listo. Ahí está, me lo bajo con cuchillo. Y, ok, empiezan a aparecer... Parte del tercer impacto, amigo. Esto ya es parte del tercer impacto, bro. Esto no está en Evangelion. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está la cosa? Mira, hay uno que ataca muy fuerte. Yo me olvidé su nombre. Los azules bufean mucho y te hacen este ataque que es como el tercer impacto de Evangelion, bro. Ok, los delgazos llegaron. Hay que tener mucho cuidado con los delgazos. ¡Ah, no, amigo! Que está bufeado, amigo. Dale. Pasemos, pasemos. Dale. ¡Vamos! ¡Me tiró, me tiró! ¡Ya, se cayó, se cayó! Ok. Primer boss. Primer boss, amigo. Primer boss. Todo listo, amigo. Todo listo. Todo listo contra el primer boss. ¡Vámonos! Una. Cuidado con la onda expansiva, ¿ok? No le quiero parrear porque si le parreo me va a poner muy nervioso. ¡Vámonos! Ok, ok. Me bajó mucha vida. ¡Ok! Eso no me gustó nada, amigo. Es como si me hubiera matado. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Dale, vamos. ¡Pelea, pelea, 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 amigo! ¡Dale! Pelear igual, spamear armas, amigo. ¡Uy! ¡Uy! Eso me esquivé, hermano. ¡De suerte! Dale. ¡Ya está, amigo! ¡Nada, hermano! Vencido en tiempo récord, amigo. Si me ves, no he estado sufriendo mucho. Pero es aquí el momento en donde yo ya pierdo todas mis vidas. Ok, Diego Sniper. ¿Cómo no te moriste por eso? Si te acabo de... Si te acabo de... De... De dar en toda la mandíbula, amigo. ¿Qué fue? Dale, vamos. ¡Bien! No me dio. Lo devolví, amigo. ¡No puede ser! ¡Lo buffeaste! Dale, ya no estás buffeado, amigo. ¿Qué pasó? Ya está, ahora sí nos vamos. Vámonos de acá. ¡Buena! Ahora sí, pues, amigo. ¿Qué pasó? Ok, hay muchos buffeos, muchos. Vámonos. Tengo que bajarme primero a este para poder bajarme los del gas en este momento. Dale. Ok, ok, tengo un problema. Ok, hay uno que... Ese de ahí lo está buffeando demasiado. Eh... Dale, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Dale. Nos vemos acá. Dale, vamos. Bueno, ya está. Muerto, 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 muerto. Pero todavía tienes uno. Ya, falté ese del fondo nomás. Falté ese del fondo. Dale, dale. Ok, empezaron a aparecer las brujas. Increíble. Bien, me baja la bruja. ¿Me baja la bruja? Sí, me baja la bruja. Excelente. Un dos, un dos. Dale. Excelente, dale. Wave 39. Me faltan dos waves. Ok. Una a la bruja. Dos a la bruja. Ok, no. Apareció el del gas, amigo. Dale, vámonos, vámonos, vámonos. Que se acerquen. Vamos contra fuego, amigo. Dale. Me ocupé ya de esto. Dale. Me los bajo acá. Dale. Buena, me baja la bruja. Ok, vamos a hacer un cuidado entonces. Un dos, tres. Dale. Me han colmado la paciencia de una manera que no tiene idea. Dale, vamos. Dale, vamos. Buena. No me baja la bruja todavía, pero ahorita me la voy a bajar a la muy cochina. Vamos. De acá a acá. Dale, excelente. Dale, vamos. Una acá. Dale, tranquilo. Bien, maté una. Uy, cuidado con eso. Uy, eso me bajó mucha vida. Baja, 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 baja. Baja. Vamos, no te ganas. Dale. Qué malo, qué malo, qué malo. No, quién me mató, quién me mató. Me mató el gigante. No me di cuenta del gigante. Bueno, ya no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Con sacar una A. Bien, maté a la bruja. Ahora sí, ahora sí, ya. Una vez ocupadas las brujas. ¿Sabes qué pasó? Que no me he fijado dónde está la cosa esa que les da vida. La cosa esa que los bufea no sé dónde está, pero es que, hermano, este juego es uno de los retos más difíciles que he sufrido. Ya las vi, ya las vi. Están para acá. Dale, hermano. ¿Pero qué son, amigos? Son ángeles según la Biblia, bro. Es el cosmo de los padrinos mágicos. Ya, chao una y chao otra. Dale. Chao. Ya, solamente falten ellos dos. Fue, amigo. Contra el boss más difícil. Ojalá poder. Llegamos a la ronda final. Llegamos a la ronda final. Finalmente, ya. Me quedan todavía dos vidas. La lava empieza a subir. ¡Ah! Hermano, me había olvidado que era gigante. Ok. Dale, empezamos esto. No puedo todavía usar el jetpack. Dale, dale. Cohetes, cohetes, cohetes. Vámonos, 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 vámonos. Cuidado con la onda expansiva. Lo que pasa es que esas torres de ahí... Una, dos, tres y cuatro. El tema es que se las debería devolver, amigo, pero no funciona. Una, tres. Nos vamos de acá. Ok. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que te pasa a mi vida. Ok, dale, dale, dale. Una vida nomás, una vida. Una vida, dale. No te mueras, por favor. Una, dos, tres. ¡No! ¡No! Ya, dale. Vamos con cuidado, vamos con cuidado. Ok, ya. Esta vez ya no la fallo, amigo. Esta vez ya no la fallo. ¿Qué vas a lanzar? ¡Tu espada! ¡Lo sabía! Está siendo muy molesto el dragón, te lo juro. Vamos. Ok, cuidado, cuidado, cuidado con la... Cuidado con la banda expansiva, chaval. Una. Vamos, 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 vamos. ¿Vámonos, vámonos, vámonos? Ok, sube, 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 Dale, hay que bajarnos a las cosas de acá La onda expansiva, cuidado con la onda expansiva, ok Vamos, cuidado con la onda expansiva Ok, mucha onda expansiva, sube, 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 por favor Ok, vieron como, bro, me quemó el lado mío Me quemó el lado mío, auxilio, amigo Un, dos, tres, buena Ok, casi me bota eso, ok, dale, cuidado Tengo un problema, estoy muerto, estoy muerto No, estoy vivo, no sé cómo, pero estoy vivo, amigo Pero cuál es el problema, por qué no Ya, ya tengo las botas, ya tengo las botas, ya tengo las botas Vamos, tenemos que cerrar Un poco, uy, 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 pensé que no la contaba, amigo Pensé que no la contaba, dale, faltan dos ¡Buena! ¡Me lo bajé, amigo! ¡Me lo bajé, amigo! ¡Con una vida, amigo! ¡Con una vida, amigo! ¡No, hermano, estoy rotísimo, amigo! ¡No, no, qué pasó, hermano! ¡Qué pasó! ¿Y ese cuetón de dónde me cayó? ¿Eso fue a Dreddy? ¡Ay, pero sí, tú ya te moriste! ¡Muerte! ¡Uy, ya está, ya! Bro, pensó que era personaje principal ¡Nah, hermano! ¡Muertes! ¡Ah, pero bueno, pues, hermano! Es una puntuación buena Está bien difícil sacar una S más Sobre todo por las brujas Pero dale Rango final S ¡Nah, increíble! ¡Increíble, señores! ¡Increíble juego, de verdad! Total de tiempo, 48 minutos ¡802.061 de puntuación! Definitivamente es más del doble lo que hago en partidas norm... ¡Nah, hermano! Lo logré, amigo Lo logré, lo logré, lo logré, hermano ¡Qué bonito juego, de verdad! Top joyas infravalorables de Roblox Ojalá lo actualicen más Con más stage o diferentes modos de juego, amigo De verdad, si tienen tiempo libre Pruébenlo con amigos primero Para que se vayan acostumbrando Y ya después, si quieren, hacen una odisea ustedes solos Y esto ha sido todo, gente Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse Y activar esa hermosa campanita Para que no se pierdan ninguno de los futuros videos No olvides seguirme en Instagram Y unirte al servidor de Discord Creo que no tengo nada más que decir Dilo todo tú en los comentarios En fin, esto ha sido todo Ah, ¿cómo que? ¿Cómo que todavía queda un cómic más? Bueno, vayamos con el último cómic entonces ¡Chau! ¡No! ¡No! ¡Te Service y a Hard Gi! ¡Qué es San Maximilio! ¡Suscríbete al canal!